Algo muy bueno de este producto, no, o sea, es un producto muy bueno, demasiado bueno, que como te explico, lo bueno que es, que te morí lo bueno que es, te morí lo bueno. Previamente en la parcela del decorador, estamos construyendo nuestra nueva casa y luego de definir el diseño nos pusimos manos a la obra, partimos por armar los cimientos, luego levantamos la estructura y ahora tenemos que instalar la techumbre y la aislación. ¡Hola, hola! Somos Aldo y Daniela y estamos construyendo nuestra nueva casa. Y en esta miniserie les compartiremos todo el proceso. Para instalar las tejas, lo primero que hay que hacer es poner OCD en toda la estructura. Como lo habíamos contado anteriormente, el OCD es un material estructural, así que eso es lo que le da rigidez y ayuda a que toda la estructura se amarra. Sobre el OCD instalamos Volcan Wrap, que básicamente es una membrana hidrófuga que permite que no entre el agua al techo, así que eso nos aísla de la humedad, pero sí deja que salga la humedad del interior y salga el vapor. Así que es muy importante utilizar este tipo de membranas cuando están haciendo un techo de una casa. Utilizamos para el techo tejas asfálticas de volcán. Este material es muy importante porque soporta todos los cambios del clima y tiene una gran vida útil. Además, nosotros lo elegimos porque es un material súper fácil de manejar, es liviano, versus otro tipo de tejas, como por ejemplo las tejas chena, que son preciosas. Pero pesan como pesan. Cambios son más livianos, así que los maestros nos reclaman y todos felices al final del día. Un problema habitual con los techos es que terminan convirtiéndose en una bomba de calor, como que se junta todo el calor adentro del entretecho y al final de cuentas la casa termina estando más caliente adentro de la casa que afuera, lo cual es un verdadero problema en verano, especialmente en la zona central de Chile donde hace mucho calor. Y es muy seco. Exactamente. Es por eso que utilizamos la cumbrera ventilada de volcán que permite que todo el aire caliente que está en el interior del entretecho salga y se ventile. Es muy importante la ventilación y en ese sentido no solo necesitamos que los espacios estén calientes, sino que también el calor se va a quedar. Por supuesto que la aislación de las paredes también es muy importante porque nos permite aislar las habitaciones y también aislar del exterior. Generalmente para las construcciones se utiliza lana de vidrio en las paredes y lana mineral en el techo, pero nosotros usamos lana mineral en el techo y en las paredes. Usamos en dos lados. La verdad es que es un poco más cara, pero también es mejor, así que optamos por esta alternativa para asegurarnos de que la casa quede súper bien aislada. Y un detalle muy importante es que vienen colchonetas de 50 por 120, entonces también eso hace que sea mucho más rápida y fácil su instalación. Cabe justo ahí entre medio de los tabiques. Es como ir completando un puzzle en la muralla cuando van instalando todas las colchonetas. Bien importante también utilizar guantes, antiparras y todas las protecciones porque esto no hay que andarlo inhalando ni echarse en el suelo a la cara. Algo muy importante de este material es que no propaga fuego. Es incombustible. Algo demasiado importante en una construcción porque uno no quiere que se le queme la casa. Sobre todo en la zona central, que como ya dijimos es seca, poco viento, poco humedad, es quida. Sí, sobre todo viene una parcela donde hay incendios forestales, así que es demasiado importante para nosotros este punto. Y otro detalle muy importante es que este material tampoco pierde las características físicas con el tiempo. Es decir que no se desintegra, cosa que sí pasa con otros años. Con la aislación lista ya podemos seguir avanzando con la instalación eléctrica y luego forrar todo por dentro y por fuera. Así que nuestra casa está cada día... ¿Qué onda la cantidad de ruido de hoy día? Porque nos dejan grabar tranquilos, ¡estamos grabando! Así nuestra casa está cada día más cerca de estar completa. Así que si quieren ver cómo seguimos con la construcción, quédense atentos porque se vienen muy pronto nuevos capítulos de La Parcelá del Decorador. ¡Nos vemos! ¡Chao!